Hola a todos y bienvenidos a mi canal, hoy os traigo mi morning routine, hoy me levanté a las 6 y media pero no todos los días me levanto a esa hora, mi cara de dormida, me levanté un poco antes para poder grabar el vídeo, así que os dejo con mi morning routine. Me cuesta mucho levantarme de la cama, así que intento dormir pero no, no hay manera. Así que al final he decidido para levantarme y aquí entre salir de la cama o no, porque estaba muy muy calentita, pero bueno, tengo que levantarme que empieza un día nuevo. Me pongo mi zapata de andar por casa y me voy al armario a coger un abrigo, bueno un abrigo, una chaqueta porque hacía muchísimo frío. Voy directa a la cocina a preparar todo. Lo primero que me hago es mi vaso de Nesquik que no puede faltar por la mañana. Y a continuación me preparo el desayuno para ir a Clash D. Ese día pues me llevé un bocadillo pequeño de jamón, que está muy rico. De pequeña no me gustaba, ahora sí. O sea que hacía de pequeña sin probar esto. Bueno, sin probar, sin comérmelo porque no me gustaba. Y aquí todo el mundo desayuna, incluso Gandhi, tan temprano. Así que lo decidí grabar y mirar el cielo como estaba, o sea, de noche, de noche. Y ese día coincidí con mi madre en el desayuno y estuvimos hablando pues del día, de lo que vamos a hacer, de lo que va a hacer a la hora de comer, todas esas cosillas. Ya se iba a trabajar y me despedí de ella. Y cuando termino de beberme Nesquik y todo, voy a la cocina y lo dejo todo. Y cojo lo que es, pues el desayuno que me tengo que llevar a clase, el zumo, el bocadillo, la botella de agua… Voy directo a mi habitación para dejarlo todo. Y paso a ir al baño, a asearme, a lavarme la cara, a peinarme y todas esas cosillas. Antes de lavarme la cara, lo que hago es lavarme los cranos, porque la verdad que te sale menos cranito… No sé, da una mania que tengo lavarme la mano antes de tocarme la cara y la verdad que me funciona. Y luego paso a peinarme, la verdad que no suelo hacer grandes peinados, me peino y ya está. Porque luego en clase lo que hago es una coleta baja o un moño porque me molesta mucho el pelo a la hora de escribir, así que me lo peino y ya está. Yo no lo hago todos los días, pero sí que lo suelo hacer ya de hacer mi cama. Vamos a abrir lo que es la persiana para que se entiende la habitación el resto de la mañana y meto todo en la mochila. Cuando he terminado paso a vestirme, dejo todo preparado la noche anterior. La sudadera de adidas que, o sea, la adoro, me he salvado y todo. Y aquí pues recojo lo que viene siendo pues el pijama, los zapatos, para cuando venga pues no tener que recogerlo y ponerme a hacer cosas productivas. Me he hecho desodorante, colonia y ya estaría lista para irme a clase. Me pongo mi chaquetón porque hace muchísimo frío y me voy. Si te ha gustado darle like, compártelo y suscríbete para no perderte ningún vídeo. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Chao, cuidaros y mantente a salvo. Y. Resubblico en paz. Mu Bi A S. . Z. A S. . . . . . ¡Gracias!